Ok, muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Es un agrado, es un honor contar hoy la Masterclass número 45. Va a ser presentada por el Mercifuentes. Vamos a contar un poco de él. Es fisioterapeuta con formación especializada en el concepto BOVAT, hipoterapia. Más de 15 años de experiencia. Actualmente se desempeña como jinete activo e instructor ecuestre nivel 2 de formación. La metodología de Pony Galox, la Federación Francesa de Equitación. También lidera un programa de hipoterapia e inclusión deportiva en un centro ecuestre del país. Miembro de la Comisión Técnica de la Disciplina para Ecuestre de la Federación Ecuestre de Colombia. Es asesor técnico en hipoterapia para la Asociación Científica del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas. Es coautor de la publicación Hipoterapia Grupo Colombo Suizo, la Agogía Especial, el año 2009. En estos momentos, le damos la bienvenida a Elmer. Por favor, activa tu micrófono. Gracias, Alejo. Buenas tardes a todos las personas que están presentes. Alejo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias a las personas que están conectadas, que quieren oír la charla. Espero que pueda aportar un granito de arena a sus quehaceres en este tema de la rehabilitación a través del caballo en la discapacidad de la motocidad. ¿Podemos comenzar? Alejo, ¿me oyes? Dale, adelante. Perfecto. Escuchamos súper bien. Bueno, pues nada, como decía Alejo, un poco es mi experiencia. Hoy quiero hablar un poquito sobre el desarrollo de mi experiencia en esta modalidad de terapia. Voy a hacer hincapié un poquito en una presentación que hice en este congreso que ven ustedes ahí en la diapositiva. Y digamos que esta presentación estuvo relacionada a un proceso que tenemos que desarrollar en Colombia, acá. Bueno, no sé en los otros países, pero sí está relacionado a posicionar un poco más en la academia y en nuestras profesiones, la práctica de la equinoterapia como una práctica profesional, como una práctica que está relacionada a la fisioterapia y que es inherente a la fisioterapia. Y digamos que este espacio del Congreso Nacional de Fisioterapia que se desarrolló en el año 2017, pues permitió dar un paso hacia adelante, por lo menos en nuestro país, en lo que respecta al posicionamiento en la academia. Entonces, bueno, vamos a hablar de la equinoterapia en la rehabilitación de la discapacidad motora. Y para hablar de este tema, quiero inicialmente contarles que, digamos que en el transcurso de la experiencia he tenido que darle un enfoque particular. Yo he recibido formación en hipoterapia de varias escuelas, por llamarlo de alguna manera. Todos sabemos que en Latinoamérica hay como varias escuelas de formación. Unas vinieron de Centroamérica a través de DIT. Otras estuvieron en el sur de América Latina a través de Renate Bender. Hay otras en Brasil, a través de Walters, en Colombia a través de Gustavo Palomino. Se generó una escuela también. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de formarme de alguna manera con varias de estas escuelas, pero siempre he tenido en la mente tener un criterio particular respecto a la información que recibo. Pero este criterio particular no está relacionado a mi criterio personal, sino a mi criterio profesional. Es decir, los fisioterapeutas tenemos una formación. La fisioterapia es una disciplina que estudia el fenómeno del movimiento humano. Y desde esta perspectiva de estudio del movimiento humano, nosotros tenemos que hacer análisis muy detallados de qué es lo que sucede con las diferentes técnicas que se utilizan para la rehabilitación del movimiento humano. Entonces, bueno, el enfoque de lo que les quiero contar... Creo que hay un micrófono abierto. El enfoque de lo que les quiero contar hoy está centrado en la función. Digamos que todo lo que yo hago en el proceso del trabajo con la equinoterapia lo enmarco en para qué sirve esto, ¿no? Hay que preguntarse. Y creo que también es una invitación de todas las técnicas de rehabilitación. Y en la actualidad, eso es lo que nos pide la técnica de rehabilitación y es un enfoque hacia la función. Porque de lo contrario, creo que si no se enfoca hacia la función, finalmente se queda en una práctica terapéutica que no trasciende en el desarrollo de la persona ni trasciende en el desarrollo de la persona y su rol en la sociedad. Entonces, bueno, basados en este enfoque, digamos que utilizo o me baso en ciertas ramas o ciertos modelos de intervención que están relacionados a los enfoques terapéuticos. La primera es una metodología de evidencia. Definitivamente, tenemos que siempre estar de la mano de la evidencia científica en cualquier práctica terapéutica que desarrollemos. Y entender a profundidad lo que implica la evidencia científica hace que tengamos una práctica un poco más responsable y no reproduzcamos básicamente métodos o recomendaciones o sugerencias. Porque es muy fácil tomar cursos o hacer cierto tipo de formación y replicar lo que sugieren o el ejercicio que se sugiere sin tener, digamos, la capacidad de discernir si esto tiene la suficiente evidencia científica o no para poder desarrollarlo con seriedad y con responsabilidad. Entonces, el enfoque está centrado en la metodología de evidencia. Está basada en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas del 2007. Y hago referencia a esto porque también siento que es importante hacer una claridad respecto a lo que nosotros o a la forma como nosotros nos referimos a las personas con discapacidad. Y en principio, desde el año 2007, la forma correcta de referirnos a ellos es a través de la denominación de Personas con Discapacidad. Hay muchos enfoques de definiciones también de personas con capacidades especiales, personas discapacitadas, personas menos válidas. Y todos estos enfoques definitivamente en la actualidad de alguna manera están mandados a recoger porque lo que hay que primar sobre estas personas o este sector poblacional es la condición de persona justamente. Y las Naciones Unidas a través de la convención realizada en el 2007 lo ratifica de esa manera. Y está relacionado a que si ponemos esta palabra persona antes de decir discapacidad, estamos valorando todo lo que gira en torno a esa persona y todo lo que hay detrás en términos de derechos. Y ellos hablan del derecho a la salud, hablan del derecho a la educación, el deporte y la recreación. Y creo que son derechos fundamentales que nosotros abordamos a través de la quimioterapia. Basada en un modelo de la CIF, la CIF es la Clasificación Internacional de la Funcionalidad. Digamos que la CIF también nos orienta en la actualidad de cómo debemos percibir los enfoques de desarrollos terapéuticos desde una perspectiva biopsicosocial de la persona que permita la participación y la socialización de la persona en comunidad. Esto nos permite también a nosotros entender que la discapacidad no es más que una característica biológica que no debe ser susceptible a cambios en términos de modificación de esa característica biológica como persona, sino que debe ser susceptible a acompañamientos de la característica biológica para que la persona pueda ser incluida a través de su función en ciertas actividades de la vida como todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Cualquiera que sea el contexto, en el deporte, en la salud, en la educación, en el trabajo. Entonces, si nosotros basamos nuestros métodos en la CIF, enfocamos nuestro trabajo hacia la función. Está fundamentada en la quimioterapia. Es decir, realmente esto es un tema de una terapia del movimiento. No creo que haya que hacer mayor claridad ahí al respecto. Está fundamentada en BOVAT y acá hago un paréntesis porque creo que es bien importante que los terapeutas que trabajamos en hipoterapia conozcamos el concepto BOVAT. El concepto BOVAT es un concepto que tiene una perspectiva un poco más amplia de lo que es la rehabilitación en la actualidad de la persona y definitivamente necesita un entrenamiento particular. Está también centrada como una terapia proyectada hacia la función y nos permite tener una perspectiva un poco más completa de por qué el movimiento y cómo se sucede el fenómeno del movimiento en la interacción de la persona con su entorno. Entonces, es bien importante esto a la hora de hacer las intervenciones. Y la equitación es también el otro pilar fundamental. Ahorita vamos adelante más a hablar un poquito de por qué la equitación, un poquito retomando la historia. Utiliza el movimiento tridimensional del caballo, los impulsos rítmicos, la postura y el balance. Digamos que son como los principios que yo he detectado que inciden como, digamos, beneficios o componentes que contribuyen a la rehabilitación del movimiento o a la habilitación del movimiento. Ahí tenemos que tener en cuenta la teoría del aprendizaje motor, el proceso de integración sensorial y la teoría de holding, que creo que es importante. Más adelante vamos a hablar un poquito al respecto. Y es un enfoque que trata alteraciones del movimiento para la función. Entonces, como les decía hace un momento, Bobat, Alexander, Kabat, Ruth, Feldenkrais, son muchas de las técnicas que los fisioterapeutas conocemos, pilates y que a las cuales tenemos acceso a formaciones profundas y específicas, porque es una particularidad que para poder llegar a estas formaciones en estas técnicas requiere de ser un fisioterapeuta. Aparte, debe tener una experiencia específica en el tratamiento de personas con alteraciones neurológicas. Es decir, no puede ser tampoco el fisioterapeuta que de golpe toda su vida se ha dedicado a hacer rehabilitación osteomuscular u otro tipo de rehabilitación y de la noche a la mañana dice, quiero ser ahora terapeuta Bobat. Pues Bobat le va, por ejemplo, a exigir que tenga unos años de experiencia comprobada en el trabajo con personas neurológicas y no es tan fácil también entrar a los procesos de formación. Bueno, entonces ese es el enfoque, ¿no? Un poco para centrar lo que vamos a hablar de aquí en adelante sobre cuáles son las vertientes o modelos sobre los cuales yo baso el proceso y la experiencia que he desarrollado a través de esta terapia. Bueno, la definición pues todos la conocemos. Hay unas discusiones por ahí entre que si se debe denominar hipoterapia o equinoterapia. En mi opinión creo que todas las discusiones son válidas pero yo creo que también la gran diferencia radica es en la práctica, ¿no? Y creo que también nuestra lengua, el español, es una lengua que se deriva del latín, es una lengua latina. Por tanto, creo que también históricamente se ha utilizado la palabra equinoterapia por esta característica de nuestro idioma. Pero como les digo a profundidad, creo que la diferencia es más en la práctica más que en la etimología de la palabra. Bueno, el concepto de terapia ya todos lo sabemos. Un poquito de historia, el general Genofonte. Yo voy a hacer un poquito de hincapié ahora sobre la historia desde la perspectiva del deporte. Y vamos a entender un poquito por qué el deporte ha sido como el escenario sobre el cual comenzamos a descubrir, por lo menos en los años más contemporáneos, comenzamos a descubrir que el montar a caballo se convirtió en un tema terapéutico y ayudaba a la salud de las personas tanto física como mentalmente. Desde Genofonte, que ya escribía, que fue el creador de la doma clásica Aprovechando las bondades de los movimientos del caballo. A Liz Hartel, vamos a hablar un poquito de Liz Hartel más adelante para hablar de la historia. Vamos a hablar de hipoterapia desde 1960, cómo se posiciona en Europa como una modalidad de terapia a través de la equitación terapéutica. Y en Latinoamérica, cómo desde 1991 se denomina equinoterapia, comienza a haber un movimiento muy fuerte en Latinoamérica a raíz de, digamos, de ciertas influencias y de autoras que les mencioné al principio que nos han influenciado en Latinoamérica. Bueno, Liz Hartel. Esta historia me gusta mucho. Acá están los años en los que ella vivió, de 1921 al 2009. Es, digamos, que un poco la referencia histórica más cercana que tenemos y más contemporánea. Si bien antes de estos años y antes de Liz Hartel ya se hablaba de alguna manera sobre los beneficios de montar a caballo y su incidencia terapéutica, sabemos que desde ese entonces, desde ella se parte un poquito la historia y comienza a haber movimiento muy grande tanto en Europa como en toda América respecto al uso del caballo como una herramienta terapéutica para el movimiento. Y vamos a ver un poquito la trayectoria de ella. Entonces, en 1943 y 1944 fue campeona absoluta en su país, en Dinamarca, en adiestramiento. Ella era una jinete de esta disciplina y digamos que quiero hacer acá también un poquito de hincapié respecto a lo que implica llegar a tener estos títulos que ella tuvo. Es decir, quienes conozcan las disciplinas de la quitación y quienes conozcan la disciplina del adiestramiento entenderán que llegar a tener estos títulos requiere de un trabajo muy, muy profesional, muy fuerte, mucha dedicación y mucha disciplina. No es sencillo. En 1944, a raíz de la epidemia, a propósito de las epidemias que estamos viviendo en este momento, pues resulta que en ese año también existió la epidemia de la polio y adquiere ella a raíz de esta epidemia en este año esta enfermedad y eso hace que tenga, digamos, unas secuelas en el movimiento por la poliomonitis que sufrió. Y ella trabaja con una fisioterapeuta, de hecho es muy contemporáneo el nacimiento de la fisioterapia con esta fecha, que se llamaba Elizabeth Bodecker, no sé si lo menciono bien, pero bueno, esta era la fisioterapeuta que trabajaba con ella y ella trabajaba de manera convencional. En ese entonces también quizás los tratamientos de fisioterapia para personas con alteraciones neurológicas pues quizás no era tan adecuado y por ahí en la historia lo que uno lee es que ella trabajaba ciertos masajes y cierto tipo de actividades que hoy sabemos que no son los más, digamos, efectivos para el tratamiento de alteraciones neurológicas. Y Liz Hartel continuó con la intención de seguir montando, vuelve a montar en 1947, tres años después, después de tres años de haber recibido esta fisioterapia convencional y comienza a darse cuenta que el montar comenzaba a despertar de alguna manera la función de su musculatura y la función de sus movimientos. Y vuelve a montar y comienza a entrenar nuevamente y fíjense de ahora en adelante los logros que tiene en 1952 obtuvo en Helsinki, Finlandia, una medalla de plata. Y llegar a tener una medalla de plata en unas olimpiadas es realmente un tema complejo. Y aparte de esto, hay un dato particular de estas olimpiadas y es que fue la primera olimpiada que permitió la participación de civiles y de mujeres. Anteriormente en las olimpiadas, en adiestramientos solamente participaban militares, participaban hombres. Entonces llega Liz Hartel y aparte que tiene discapacidad, una discapacidad es una mujer. Y entonces inmediatamente irrumpe con un posicionamiento de inclusión que hace que todo el mundo y que la mirada científica tenga que preguntarse bueno, ¿y quién es ella? ¿y qué pasó con ella? ¿Cómo hizo? ¿Cómo llegó a obtener esta medalla de plata? 1954 en Alemania queda campeona del mundo, se gana la medalla del mundo dos años después y en 1956 en Australia se gana nuevamente una medalla de plata. Entonces, bueno, creo que en este momento ahí se parte la historia de lo que es el tratamiento con los caballos para la rehabilitación de la discapacidad motora y nos permite un poquito centrar cómo es que el deporte y de dónde nace realmente la práctica de la de la quinoterapia como una modalidad de rehabilitación. Y por eso les decía anteriormente, creo que está muy relacionada a el deporte y es desde ahí donde tenemos que comenzar a centrar el foco de nuestros procesos de rehabilitación a través del caballo. Desde este año voy a leer acá algo que encontré como una nota particular y es que contribuyó la difusión y promoción de una nueva técnica de recuperación física basada en ondas o movimientos que genera el dorso y caballo en el movimiento y la relación íntima entre hombre y animal. La quinoterapia tal es así que la Asociación Médica de los Estados Unidos la reconoció como una técnica terapéutica eficaz. En Europa en 1991 se crea la Federación Internacional para Jinetes con Discapacidad que clasifica estructura y reglamenta el conocimiento de la quinoterapia entre ramas que vamos a hablar un poquito de estas ramas más adelante y que creo que también son las ramas que de alguna manera se comenzaron a mover a través de Latinoamérica con ciertas influencias de autores. Bueno, la hipoterapia, la monta terapéutica y bolting, la equitación como deporte para personas con discapacidad. Y en 1970 se crea en Holanda la Fundación Lies Hartel que es una fundación que trabaja para la rehabilitación de personas con discapacidad motora utilizando obviamente el caballo. En 1976 hay una clasificación estandarizada en el mundo. Se desarrolla el segundo Congreso Mundial de Hipoterapia se hizo en Suiza. Participaron 12 países bajo el lema de rehabilitación a través de la equitación. Fíjense nuevamente cómo la equitación sigue siendo un deporte que incide sobre este foco de terapia y en el cual se llegó a la siguiente definición. La hipoterapia es una forma especial de terapia de movimiento bajo la dirección de un fisioterapeuta. Eso es bien importante. Bueno, vamos a ver entonces un poco las definiciones que vimos anteriormente. Como les decía, estas definiciones o estas variables o formas o modalidades a mí en lo particular me sirven para poder uno, enfocar la persona con la que voy a trabajar en cuál de las áreas o cuál de la rama debería estar ubicada y cuál va a ser la forma del trabajo en términos de el caballo, la técnica que utilizaré, el espacio que voy a utilizar y demás elementos que giran en torno al proceso terapéutico. Entonces, hipoterapia básica digamos que yo la definiría así como está dirigida a personas con alteraciones que impiden el control postural autónomo sobre el caballo y y ahí utilizamos esta técnica de la monta gemela que también siento que ha sido un poco controversial pero pues creo que hoy voy a hacer ciertas aclaraciones al respecto que creo que son importantes y la hipoterapia activa para personas con control postural y capacidad para ejecutar movimientos autónomos sobre el caballo es decir, tener esta capacidad de estar arriba del caballo y poder moverse con un control de la posición sin que se pierda la posición la equitación terapéutica que es para personas con control postural y coordinación de movimientos para el control de su cuerpo respecto a los movimientos del caballo y aquí caben ciertas prácticas como el bolting y la equitación asistida de riendas largas o cuerda y es esta práctica de uso de manejo del caballo la cuerda o el trabajo de caballos con riendas largas desde atrás y pues el bolting que es una disciplina de gimnasia sobre el caballo y finalmente la equitación adaptada que es un poco la disciplina para ecuestre que es la disciplina a nivel competitivo que existe para personas con discapacidad física quiero hablar un poquito de la evaluación ahora cuando ingresan las personas cuáles son como los parámetros que tenemos que tener en cuenta para evaluar la condición de la persona y para eso existe una escala de evaluación que se llama la gross motor es una batería que mide 88 ítems respecto a la motricidad gruesa de una persona y yo podría decir que en promedio las personas o regularmente las personas que hacen hipoterapia básica son estas personas con calificación de grado 5 y 4 en la gross motor funcional y las personas que hacen hipoterapia activa son personas que tienen calificación de grado 3, 2 y 1 en la gross motor funcional esta es una imagen más o menos para que se hagan una idea de lo que es un niño clasificado en la gross motor el nivel 1 es el más funcional de todos son niños que son independientes en la movilidad o personas bueno regularmente esta batería se utiliza para niños también está aplicable a adultos pero para los adultos tienen unas modificaciones en la aplicación con alteraciones de movilidad parálisis cerebral espina bífida bueno todas las alteraciones en el movimiento distrofia muscular todo lo que esté relacionado a una discapacidad motora son grado 1 niños muy funcionales que no necesitan de adictamentos se desplazan por sí solos pueden subir y bajar rampas subir y bajar escaleras por sí solos y hasta trasladar objetos cuando suben escaleras por ejemplo para que se hagan una idea de la funcionalidad en la multiplicidad de estas personas el grado 2 son niños que no usan adictamentos para el desplazamiento tampoco ni para su movilidad pero cuando tienen que sortear ciertos obstáculos de la infraestructura como escaleras o rampas de golpe van a necesitar apoyo de sus manos para poder solucionar el movimiento de manera independiente el grado 3 son niños que ya comienzan a usar adictamentos como por ejemplo bastones canadienses o muletas o una silla de ruedas que puedan ellos mismos propulsar con sus manos regularmente utilizan la silla de ruedas para desplazamientos largos y cuando están en espacios cortos como en sus casas o en su colegio pueden utilizar entonces el adictamento como el bastón o las muletas y la silla de ruedas se queda para espacios largos como por ejemplo si van a un centro comercial o si quieren caminar en un parque y pasear todo el parque pues van a necesitar del golpe la silla de ruedas y la pueden propulsar ellos mismos el grado 4 son niños que utilizan adictamentos para la movilidad un poquito más complejos o de mayor asistencia como caminadores anteriores o posteriores ellos los pueden mover de manera independiente o pueden utilizar una silla de ruedas eléctrica la pueden manejar ellos mismos la pueden propulsar y el grado 5 son estos niños o personas que necesitan la asistencia para el desplazamiento de otra persona como lo ven ahí en la gráfica entonces ustedes ya viendo un poco las gráficas pueden ubicar a los chicos quienes hagan hipoterapia o quinoterapia pueden ubicarlos sobre todo ellos hacen hipoterapia inicialmente pueden ubicarlos en alguna de las categorías y saber a qué escala de gross motor pertenecen para qué sirve la evaluación de gross motor porque gross motor como les decía mide 88 ítems o dominios de las habilidades de los niños desde girarse boca arriba boca abajo hacer todas las transiciones sentarse ponerse en cuadrupe arrodillarse pararse y esto nos permite comenzar a evaluar el impacto del tratamiento que hacemos con hipoterapia si el niño se mantiene en la habilidad del grado 1 puede ser que sí definitivamente es bien difícil transitar a los niños del grado 1 al grado 2 perdón del grado 2 al grado 1 o del grado 4 al grado 3 regularmente como las lesiones son estáticas no son progresivas definitivamente es complejo pero sí hay variables en términos de los ítems a evaluar cuando estamos revisando las habilidades de los niños que pueden cambiar es decir con el tratamiento el niño podría de repente estar más erguido para utilizar si es un grado 4 el caminador y no usar el caminador con una marcha agazapada que no le permita conectar visualmente con el entorno y demás entonces podemos medir el tratamiento en cómo el niño ha mejorado la habilidad postural para usar el caminador bueno eso por darles un ejemplo pero no nos vamos a quedar hablando de la 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 estas características para la evaluación me permite hacer un enfoque de tratamiento a lo que voy a hacer con esta persona y la alteración motora entonces el enfoque de tratamiento está relacionado como sabemos obviamente lo que hablamos el caballo y la quitación y la fisioterapia con unas técnicas específicas para la rehabilitación importantísimo voy a hablar del movimiento del caballo definitivamente para hacer hipoterapia para hacer equinoterapia necesitamos caballos entrenados caballos sin entrenamiento vamos a tener condiciones como esta que se ve en la imagen la que estoy sombreando con la flecha esto es un caballo sin entrenamiento es un caballo que no está equilibrado es un caballo desequilibrado si se da en cuenta el ángulo de equilibrio como es un ángulo abierto y adicionalmente su peso si lo ven está cargado hacia adelante y con el proceso de entrenamiento un caballo siempre debe llegar a esta a esta posición de balance es decir el peso se traslada hacia atrás para que libere el peso del anterior y le permite hacer movimientos con mayor fluidez cuando él sabe cargar su peso atrás acá en la imagen de la derecha podemos ver un poquito también a qué se refiere cuando hace más carga en los posteriores que en los anteriores y esto vamos a ver un poquito más adelante cómo influye porque si hablamos de que usamos el movimiento del caballo y las características del ritmo y de la tridimensionalidad del movimiento y demás pues definitivamente tenemos que tener un movimiento en excelentes condiciones porque si el movimiento es un movimiento desbalanceado como la de la figura del caballo sin entrenamiento y tenemos un niño con un problema de balance justamente pues no le estamos ayudando para nada de golpe quizás le estamos enseñando a estar más desbalanceado y es importante entonces que los terapeutas sepamos entrenar a nuestros caballos de terapia eso implica que hagamos un ejercicio juicioso de involucrarnos al deporte yo tuve que hacerlo realmente porque me di cuenta que si quería llegar a ese nivel de profundidad tenía que definitivamente escudriñar en lo más profundo y eso implicaba también involucrar en el deporte a su máxima expresión y a su profundidad y eso me permite a mí entonces entender un poquito más por qué si montar es terapéutico porque cada vez que monto me doy cuenta y cada vez que entreno y me bajo del caballo me sigo dando cuenta por qué el caballo es terapéutico no solamente desde el componente del movimiento sino también como ya se ha hablado quizás en otras charlas también desde los componentes psicológicos desde los componentes energéticos y demás pero cada vez que lo experimento yo puedo entender por qué si es terapéutico y si yo no lo puedo experimentar pues difícilmente se lo puedo trasladar a otra persona primero tengo que saber experimentarlo yo tenerlo muy claro en mi cuerpo y en mi mente y en mi ser y eso me va a permitir y me va a facilitar el traslado del beneficio a otra persona bueno un poquito les quería mostrar para eso tener en cuenta estos aspectos del adiestramiento de un caballo la escala de adiestramiento es fundamental si no tenemos esta base de la escala de adiestramiento que es el ritmo entonces no podemos hablar de movimiento tridimensional ni patrón de marcha ni de movimientos rítmicos no podemos hablar de nada no podemos hablar de movimiento si no hay ritmo si no hay soltura tampoco podemos hablar de flexibilización ahorita más abajo vemos un poco de los beneficios si no hay contacto no tenemos la posibilidad de ayudar al caballo para que su peso se traslade hacia atrás y él esté equilibrado porque es parte de lo que hace el contacto ayudar al equilibrio del caballo se cree que el contacto es para conducir el caballo y realmente uno conduce el caballo desde la pelvis y desde sus ayudas de la pelvis y las piernas pero el contacto realmente es una función que está más relacionada bueno en ciertos aspectos para la conducción pero sobre todo para equilibrar el caballo la impulsión es decir si el caballo no tiene la intención de avanzar no va a existir movimiento y la rectitud la rectitud es clave porque si no hay rectitud si el caballo no se mueve de manera recta en una línea o en un círculo pues hay asimetría hay desbalance y recuerden si vamos a la gráfica de las personas que estamos tratando en la gross motor pues justamente es lo que lo que tienen ¿no? desbalance y asimetrías posturales y pues la reunión pero bueno la reunión quizás se la dejamos un poquito más allá al avistamiento como disciplina lo que necesitamos realmente es un caballo que tengan estas habilidades construidas en el avistamiento creería yo del 1 al 5 ¿sí? porque en hipoterapia pues no le vamos a pedir ejercicios complejos o movimientos complejos al caballo que requieran de la reunión para hacerlo ¿no? como cambios de pie o piruetas o este tipo de ejercicios que necesitan una reunión importante para la ejecución porque no son movimientos que vamos a experimentar en la terapia bueno la monta gemela esta imagen un poquito representa una visión radiográfica de lo que sucede en la monta gemela acá quiero poner en detalle dos aspectos uno el peso digamos que si bien es cierto la carga de peso de los caballos tiene que ser muy bien considerada en promedio un caballo con su dorso fuerte un caballo trabajado un caballo un caballo que ha estado expuesto a entrenamiento a través de la escala de adiestramiento y tiene su dorso fuerte puede cargar entre el 15% en promedio de su peso el 15% de su peso entonces estamos hablando de que si es un caballo de 600 kilos podría cargar perfectamente podría cargar en promedio 80 a 90 kilos ¿sí? sin afectar de ninguna manera su salud y su estructura ósea ahora la estructura ósea del caballo es fuerte y la musculatura es fuerte y la hemos entrenado ¿no? por eso no podemos tener caballos de hipoterapia que los traemos del potrero y solamente hacen hipoterapia y van a la pesebrera y después o hacen hipoterapia y van al potero los caballos tienen que tener un trabajo el caballo de hipoterapia tiene que tener la hipoterapia la hipoterapia es una disciplina y tiene que tener como disciplina tener en cuenta el entrenamiento del caballo para esta disciplina y no es de una vez a la semana tiene que ser bueno dependiendo de las características pero el caballo tiene que tener un plan de entrenamiento para todos los días bueno y acá podemos ver entonces qué sucede en la monta gemela en las estructuras que debemos sentarnos cuál es la forma correcta la alineación que debemos tener y bueno por ejemplo acá los riñones están por acá en las últimas costillas en las costillas falsas acá debajo pero si el caballo acá estoy apuntando con la flecha si el caballo tiene muy fuerte su dorso porque se ha ejercitado porque se ha trabajado el dorso pues estas estructuras van a ser fuertes y definitivamente no vamos a dañar el caballo y como les digo teniendo en cuenta el porcentaje de capacidad de carga que sería el 15% entonces claramente si yo digamos por ejemplo yo uso caballos que en promedio pesan 600 kilos uso caballos grandes para esta práctica de la monta gemela yo peso en promedio creo que 80 kilos y regularmente me monto con niños que pesan 10 kilos para hacer monta gemela entre 10 y 15 kilos quiere decir que eso me permite que el caballo esté bien y aparte que haga movimientos fluidos pero si yo peso 80 kilos y subo a otro adulto que pesa 70 kilos pues definitivamente creo que es es perjudicial para el caballo y tendría que buscar una estrategia diferente para poder controlar la persona desde el piso si es que es una persona de gross motor grado 1 y que requiere de apoyo para el control de su posición arriba del caballo buscaría la estrategia hay varias estrategias que se pueden utilizar o definitivamente podríamos decir que la persona no es susceptible para el tratamiento con la hipoterapia debido a su peso eso puede pasar y es responsable decirlo bueno ¿qué otra cosa quiero decir de esta gráfica? no bueno esto es bueno esto es una gráfica real este caballo se llama gentil es un caballo de raza chilena o se llamaba gentil ya falleció importante cuando hacemos monta gemela de alguna manera tener la posibilidad de tener contacto con la boca del caballo por lo que les explicaba respecto al movimiento del caballo y el adiestramiento del caballo el contacto realmente le permite al caballo tener un punto de equilibrio y no dejar que su peso se caiga todo hacia adelante y de alguna manera pueda tener peso en la parte de atrás le ayuda a equilibrarse este es un niño con parálisis cerebral que definitivamente tiene unas alteraciones importantes en su balance y en su equilibrio y si yo y por ejemplo este niño cuando usa el caminador todo su cuerpo se va hacia adelante si yo es decir la percepción del niño espacialmente su sensopercepción es de que cuando el cuerpo se desplaza su cuerpo va hacia adelante porque la gravedad hace que se caiga y la dificultad que tiene en la parálisis de sus músculos bueno de su sistema central que no permite que sus músculos reaccionen este hace que el niño tenga una percepción de lógica de que el cuerpo debe ir hacia adelante cuando su cuerpo se desplaza en el espacio y si aparte entonces yo lo subo a hacer hipoterapia y el caballo tiene el peso cargado hacia adelante y lo desplazo en el espacio pues la sensación que está recibiendo el niño y su cerebro es un niño menor de 6 años y está en prena construcción de la plasticidad cerebral pues va a ser que es correcto que el peso hacia adelante es correcto y que su cuerpo debe caer y debe tener una sensación de caída hacia adelante cuando se desplaza en el espacio y pues definitivamente eso es lo que yo quiero modificar bueno esta es una imagen de hipoterapia activa acá quiero decir de esta imagen lo siguiente hay varias cosas interesantes acá esta es una niña con una hemiplegia es una hemiplegia del lado izquierdo de su cuerpo y digamos que cuando lo que yo les decía cuando uno tiene una formación en BOAT uno puede tener una perspectiva más amplia de lo que implica el movimiento y no si se dan cuenta la niña tiene acá un bajador un bajalenguas en su boca es una niña que tiene unos problemas de digamos en la capacidad para cerrar sus maxilares y eso hace que constantemente tenga saliva y se alorrea se llama técnicamente la condición y eso influye en en su autoestima porque pues es una niña que se conecta que es una niña que y a ella no le gustaba que la vieran que se le salía su saliva entonces desde esta perspectiva de funcionalidad dijimos bueno y para qué vamos a querer que ella monte a caballo y cuál es su necesidad entonces la primera necesidad que tenía la niña en ese momento era esta necesidad de que le daba pena que la vieran porque se le salía la salida sí entonces y dónde le daba pena le daba pena en los contextos donde se relacionaba con sus amigos en el colegio cuando se relacionaba con con la familia bueno donde donde sabemos que tenemos relaciones que esto podría causar una incomodidad y entonces dijimos bueno y qué sucede si ella monta caballo y mientras monta caballo cómo trabajamos este problema de la sialorrea pues creamos una estrategia teniendo en cuenta la necesidad de la niña y era que ella mientras movía su cuerpo tenía que llevar el bajador sin que se cayera el bajador mientras montaba es una tarea supremamente complicada en todo lo que su cerebro tiene que organizar para poder hacerlo y aparte tenía que coordinar el movimiento de su mano con su ojo para poder poner el aro dentro de ese palito y aparte había postura había necesitado control postural necesitaba organizar su postura necesitaba tener equilibrio y necesitaba llegar a feliz término sin que se saliera una gota de saliva en el movimiento trabajamos y trabajamos y trabajamos sobre la actividad de la movilidad activa sin que se saliera la saliva porque es algo que suele pasar con ellos y es que si están en reposo el tono está de alguna manera controlado pero cuando hay función y cuando hay movimiento el tono se altera no hay una capacidad de control de las inérgias musculares y se abría su maxilar esto implicaba que ella entonces hiciera un movimiento había mucho movimiento y su maxilar permaneciera cerrado entonces digamos que acá hay en esta imagen un enfoque de hipoterapia centrado en Boban bueno teoría del aprendizaje motor es importantísima tenerla en cuenta es fundamental para todos los que queramos hacer rehabilitación del movimiento la teoría del aprendizaje motor utiliza dos conceptos de sistemas dinámicos y sistemas multisistémicos valga la redundancia y vamos a ver un poquito cada uno de los sistemas el sistema osteomuscular y yomecánico está relacionado a la dimensión de los ejes y simetrías amplioarticular y movilidad función osteomuscular caderas y en aducción la fisiología los efectos fisiológicos los neuromusculares los sensoriales los psicomotores y los psicosociales entonces vamos a ver los osteomusculares y biomecánico vamos a ver el tema del movimiento tridimensional del caballo y bueno y qué es lo que sucede si finalmente cuál es la similitud con la marcha humana voy a citar acá esta referencia bibliográfica o histórica bueno más que bibliográfica es histórica de este médico escribió lo siguiente la salud a través de la equipación detalla el movimiento tridimensional del caballo es decir él en esta obra detallaba un poquito y comenzó a describir cómo era que el caballo generaba movimientos en tres dimensiones entonces vamos a ver de qué se trata este tema de las tres dimensiones resulta que nosotros nos movemos cuando nos movemos en el espacio nos movemos en un espacio de tres dimensiones para caminar es igual tenemos que movernos en un espacio tridimensional y la marcha requiere unos movimientos específicos en tres de los planos de estas dimensiones en el plano sagital se dan movimientos de flexión y extensión cuando hacemos marcha en el plano coronal hacemos movimientos de abducción y aducción y en el plano transversal hacemos movimientos de rotación interna y rotación externa digamos que estos son los movimientos que se producen también en la marcha humana en ciertos grados y con ciertas activaciones musculares en un espacio tridimensional cuando nos movemos como les digo es un espacio de tres dimensiones y eso hace que sea muy similar el movimiento del caballo cuando estamos arriba al paso a la marcha humana porque el caballo pues también es un animal que se mueve en tres dimensiones y produce un movimiento en nuestra pelvis y nos vamos a centrar en un análisis del patrón de marcha en la pelvis porque resulta que cuando montamos y hacemos hipoterapia es la pelvis en la estructura fundamental que entra en movimiento a través del movimiento del caballo y vamos a clarificar un aspecto que se llama que está relacionado a la teoría a la teoría del aprendizaje motor que se llama el feedback y el feedback entonces el feedback es esta necesidad que tiene el ser humano para poder moverse de recibir estímulos sensoriales organizarlos y poder dar una respuesta respecto a ese estímulo sensorial que está recibiendo ¿sí? y el feed forward es la capacidad que tiene el cerebro y el ser humano para poder repetir este ajuste o esta organización de feedback que hizo cuando recibió el componente sensorial si la persona no experimenta el feed forward no va a producirse un aprendizaje motor es decir la persona no aprendería a moverse hay varias técnicas que están centradas en estímulos de feedback como por ejemplo Blendoman con su técnica de patrones de movimiento Ed Boita una técnica terapéutica para el tratamiento de la parálisis cerebral y alteraciones de la movilidad también es muy de feedback pero se quedan cortas en términos de utilizar la teoría del aprendizaje motor porque no tienen en cuenta el feed forward y es que definitivamente si el niño no se mueve y solamente recibe estímulos y no pone en práctica la sensación o la organización que está realizando a través de la información sensorial no la pone en contexto pues no va a pasar nada con el aprendizaje motor y entonces si nosotros montamos a los niños a caballo y hacemos hipoterapia con ellos y les damos un input de feedback que les permite tener esta sensación de patrón de marcha de tridimensionalidad en la pelvis porque para caminar necesitas otras articulaciones y otras estructuras como la rodilla y el tobillo que no se involucran en la hipoterapia entonces y no tienes en cuenta esta característica pues el niño podrá ir a hacer hipoterapia toda la vida y si usted no tiene en cuenta que el niño va a tener que poner en práctica ahora sí en la realidad lo que implica caminar utilizando el feedback que le diste con el caballo pues no va a pasar nada el patrón tridimensional yo quiero que veamos este video porque me parece interesante este video creo que me imagino todos lo han visto en algún momento está en internet pero yo quiero que lo veamos un momento para para ver un poquito algo que sucede ahí que me parece bien interesante que podamos ver ahí puede ver el video Alejo en este momento se ve dice control del movimiento normal pero no está avanzando listo ya un segundo ya cambiamos el texto y le voy a poner play bueno ya ya empezó ok entonces vamos a ver en este video algo que me parece importante bueno este tema que también se habla de de los 60 70 movimientos impulsos por minuto o 110 impulsos por minuto bueno eso es importante sí pero a veces necesitamos saber para qué nos sirve eso es relevante o sea yo me pregunto para mí es relevante que el caballo produce 110 impulsos por minuto para qué me sirve eso a mí de golpe para utilizarlo en el tratamiento a mí pues no me dice nada es decir que el caballo se mueva con 110 impulsos por minuto realmente no me está diciendo nada porque porque yo no con ese dato no pongo a caminar una persona sí entonces bueno vamos a ver el video un momentico hay cosas que analizar un poquito más profundo realmente si queremos ayudar a la marcha entonces bueno como les decía muy probablemente este video lo hayan visto ya muchas personas pero a mí se me hace algo bien importante acá que observar y es el movimiento de la caja torácica y creo que es algo que no se ha abordado mucho y es el impacto de la hipoterapia sobre el desarrollo de la caja torácica todas las personas sobre todo los niños que tienen problemas motores como la parálisis cerebral u otros tienen alteraciones en la formación de su caja torácica su caja torácica no se desarrolla como se desarrolla la caja torácica del niño digamos en su desarrollo típico y eso repercute en la teoría multisistémica en ciertos aspectos para la motricidad porque si no hay movilidad en la caja torácica en principio se afecta la respiración es decir la capacidad aeróbica del niño se ve afectada porque su caja torácica es rígida no tiene la conformación correcta ni ha tenido el desarrollo correcto y eso hace que el gasto energético si el niño se quiere mover sea aún mayor por la dificultad que tiene sus pulmones para expandir porque su caja torácica no es flexible ¿sí? y adicionalmente si tiene una caja torácica cuadrada en tonel que no se desarrolla que no bajan las costillas en fin por la alteración de los músculos entonces eso tampoco permite la disociación de ciertos movimientos entre la pelvis y la caja y la cintura escapular y a mí se me hace curioso de este video ese aspecto de la movilidad de la caja torácica fíjese por favor en la caja torácica y cómo el movimiento wow el movimiento de la pelvis ya todos lo conocemos y bueno y como les decía este video muy probablemente ya lo han visto pero no sé si se han centrado en esta estructura bueno a mí se me causó mucha curiosidad la estructura de la caja torácica nosotros en Bobat recibimos formación para la movilidad de la caja torácica y definitivamente yo encontré que el movimiento del caballo en conjunto tendría que ser hacer de alguna manera yo monta genela tengo que hacer monta genela para poder utilizar mis manos y darles puntos de control de la caja torácica y ayudar a la movilidad y al descenso de las costillas a la elongación de la musculatura intercostal a través del movimiento que produce el caballo y el uso de mis manos específicamente entonces ese es un tema que a mí me ha costado mucha curiosidad porque la caja torácica es súper fundamental en el desarrollo y después por ejemplo los niños con parálisis cerebral que en promedio grado 1 terminan viviendo como hasta los 20 años los chicos con parálisis cerebral y gross motor grado 1 siempre sus dificultades están relacionadas a dificultades respiratorias y casi siempre las causas de fallecimiento están relacionadas a una dificultad respiratoria pero súper asociada a todo este problema en conjunto del desarrollo de su caja torácica y demás y bueno a la dificultad de movimiento bueno vamos a ver eso lo quería ahí como poner para para hablar de un aspecto adicional del movimiento del caballo bueno la pelvis ahí no sé si se ve la imagen de la pelvis y se ve perfecto vale entonces bueno la pelvis la pelvis es clave porque la vimos hace un momento que es la que entra en contacto con el lomo del caballo es la estructura ósea que entra en contacto con el lomo del caballo es por ahí donde se comienza a ejercer digamos el control del cuerpo y la relación entre el movimiento del lomo del caballo y el cuerpo de la persona y a mí me parece importante que se pueda analizar la pelvis como una estructura compleja bueno básicamente pues en esta imagen lo que quiero resaltar pues está conformada por las crestas ciliacas por el sacro por los huesos púbicos por los isquiones que es digamos donde soportamos el peso cuando nos sentamos de manera correcta el acetábulo donde entra el fémur bueno y el coxis que está atrás y es una estructura que digamos que vamos a ver la siguiente imagen acá regularmente es la estructura que está alterada y comienza a alterar el resto de estructuras del cuerpo en las alteraciones de las personas con alteraciones motoras resulta que en el desarrollo en el neurodesarrollo de un niño la pelvis es la estructura que inicialmente comienza a madurar para que el niño pueda hacer movimientos complejos y movimientos gruesos en el espacio como girarse de boca arriba a boca abajo que lo están haciendo en promedio sobre los dos y tres meses el bebé hace este movimiento y resulta que para que el bebé pueda hacer este movimiento bueno sí tiene que tener un nivel de control de la cabeza ya madurado que uno lo puede ver que maduró el control cefálico pero para poder girarse de manera correcta necesita maduración de la pelvis después de girarse boca arriba o boca abajo viene la sedestación y para la sedestación recuerden dónde va a apoyar el bebé el peso en la pelvis y cómo tiene que utilizar su pelvis para poder trasladar el peso desde la posición en la que esté si es boca arriba o boca abajo para poder adquirir la sedestación después viene el gateo y fíjense en el gateo cómo la pelvis es una estructura fundamental para la disociación de los movimientos y después viene la bipedestación y cómo se convierte entonces la pelvis en la estructura que entra en contacto con el caballo y que en la bipedestación permite alinear los segmentos superiores del tronco y cráneo que tienen un peso importante respecto a los segmentos inferiores que son el fémur la tuya y lo demás pero este se convierte en un punto de articulación del cuerpo en su totalidad así como tenemos muchas articulaciones distribuidas y nos permiten ciertos movimientos como la del codo que me permite extender y flexionar el codo pues la pelvis es la estructura del cuerpo en su globalidad que articula gran masa del cuerpo por tanto con la hipoterapia tenemos que prestarle demasiada atención a qué es lo que sucede y cómo trabajamos sobre esta estructura y cuál es la alteración de la estructura y cómo trabajando con el caballo podemos ayudar a la organización de esta estructura y cómo esto incidiría entonces en la rehabilitación del movimiento de la persona definitivamente nos podríamos quedar hablando eternamente de la pelvis y su función pero bueno simplemente quería mostrarles acá hay unas en esta de la derecha pues las alteraciones más típicas de la pelvis la pelvis retrovertida esta es una pelvis neutra y esta es una pelvis anterior y cómo eso entonces afecta la postura de la columna vertebral y toda la postura del cuerpo de la persona y cómo en la bipedestación entonces también pasa lo mismo y es la estructura que podemos trabajar con el caballo bueno acá es un poquito esta gráfica muestra varios aspectos de la organización de la pelvis respecto a las estructuras de punto de equilibrio y de balance que tiene el caballo también el caballo tiene unas estructuras igual en su conformación ósea y muscular y si se dan cuenta el color morado oscuro hace referencia en esta gráfica a los puntos de equilibrio o a los puntos de articulación global de estos cuerpos tanto el cuerpo del caballo como el cuerpo humano que permiten equilibrar los segmentos de los cuerpos entonces para el caso del caballo es también su pelvis que está acá y sus escápulas que están acá es decir cintura escapular cintura escapular cintura pélvica en el humano cintura pélvica y hay una correlación importantísima entre el desarrollo de la cintura pélvica del humano y su cintura escapular y el uso de los brazos por ejemplo y de las manos si por eso la importancia de Bobat en este enfoque y es entender que si lo que yo quiero hacer con las manos de un niño con parálisis cerebral o con una alteración motora tengo que buscarlo en la pelvis si el niño no puede agarrar un vaso y llevárselo a la boca tengo que lo primero que tengo que mirar es qué pasa con la pelvis y ahí voy a encontrar el problema y ahí voy a encontrar la solución no en las manos lo encontraré en la pelvis bueno y los que saben de Bobat y me están escuchando pues entenderán de qué a qué me refiero y lo que les decía para qué sirven los datos los datos tienen que ser tienen que servir y tienen que ser medibles para el tratamiento y la función definitivamente es decir para qué me sirve a mí el dato de los impulsos del caballo de 110 impulsos bla 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 si no me sirve para ponerlo al servicio del tratamiento o al servicio de la función que estoy logrando en estas imágenes les quiero mostrar bueno no es que yo utilice el simulador de caballo para el tratamiento pero sí lo utilizo para el diagnóstico y la evaluación y el enfoque de tratamiento que le tengo que dar acá en Colombia en Bogotá creo que es el único que hay en Latinoamérica en un lugar de una persona de una amiga que una persona que yo conozco que se llama Ika Eseresash tienen un simulador el simulador es una maravilla yo he encontrado un uso funcional estamos haciendo unas investigaciones un poco más detalladas de cómo podemos darle uso al simulador porque el simulador de caballo tiene un software que detecta a través de puntos de presión cómo está la posición del cuerpo del caballo cómo está la posición de la pelvis dónde está poniendo más peso dónde no y básicamente esto es lo que se refleja también en la persona cuando está de pie es decir si carga más peso de un lado o del otro cómo está su balance acá pueden ver un poquito como este punto rojito indica el centro de gravedad cuando se mueve el caballo el punto rojito el simulador cuando se comience a mover me va a indicar si el peso se fue para la derecha o si se fue a la izquierda y va a tener que hacer el jinete va a tener que hacer un esfuerzo grande para intentar mantener en este círculo todo su balance claro cuando montamos a un niño o una persona con una alteración la persona que ven acá es una persona con una alteración una aniplegía una secular aniplegía este ahí uno puede detectar hacia dónde está intentando cargar el peso o no y este es un dato que me va a servir a mí para el tratamiento porque yo puedo entonces ya ahora si no de manera subjetiva solamente poder detectar que la persona tiene un problema en la carga del peso de un lado y del otro sino cuánto también en cuánto necesito modificar la carga de peso de un lado hacia el otro de la persona por darles un ejemplo y bueno eso se hace también cuando estamos haciendo tratamientos convencionales de chicos con alteraciones o de personas con alteraciones motrices y es que se debe hacer algo que se llama análisis tridimensional de la marcha y los análisis tridimensionales de la marcha pues se hacen en unos laboratorios acá en Colombia bueno en Bogotá se hace en la clínica Rusbel tiene un laboratorio de análisis de marcha y todo niño que va a entrar a tratamiento y sobre todo que tenga las posibilidades para caminar estamos hablando volvemos al gross motor de la evaluación que sabemos que es un niño que está probablemente en grado 3 2 y 1 de gross motor pues necesita tener este examen de análisis tridimensional de la marcha que nos permite hacer un diagnóstico muy acertado de cuál es el problema del niño dónde está el problema para caminar y qué necesitaría el niño para poder en términos de tratamientos de intervención quirúrgica o tratamientos terapéuticos o ayudas autésicas cuál es la ayuda que necesita para poder mejorar el patrón de su marcha entonces al igual tenemos que pues yo he encontrado esta herramienta muy útil para hacer estos análisis en el tratamiento y acá quería mostrarles otro video antes de que lo olvide y es este video de la marcha y por qué bueno lo que hablábamos un poquito sobre si la marcha del caballo es igual a la del ser humano o no para mí es lo siguiente no es igual a la del ser humano definitivamente o no se produce el mismo movimiento de la marcha del ser humano caminar es mucho más complejo que montarse un caballo y sentir que su pelvis bascula hasta ahí hasta cuando yo me monto y siento que mi pelvis bascula y genera movimientos en tres dimensiones estoy recibiendo una información de feedback lo que les hablaba de la teoría del aprendizaje motor pero de ahí a ir al feedback hay un camino grandísimo en organización neurológica y en desarrollo de la plasticidad cerebral para que el niño lo ponga en contexto eso uno dos necesitamos otros componentes para caminar para caminar se necesitan los componentes de la musculatura que está articulada entre la cadera y la rodilla y a su vez la musculatura del tobillo y las estructuras del tobillo entonces vamos a ver un poquito acá el análisis de la marcha humana y todo lo que involucra no quiero quedarme en detalles un poquito por tiempo también pero vamos a ver rápidamente esto digamos que la marcha tiene unas fases acá vamos a ver la primera fase que es la de contacto inicial cuando el talón entra en contacto entonces fíjese todo lo que implica en caminar desde el talón de hecho gran parte de las dificultades para caminar se dan en el tobillo o digamos en ese proceso de fase donde interviene el tobillo este video me gusta porque bueno digamos que ahorita va a mostrar ahí esas son las fases fase de contacto de balanceo de contacto del retropie después del medio pie después de los artejos la despegue la dosilación entonces veamos acá un poquito la musculatura que interviene en el contacto inicial pueden ver ustedes acá en la convención de colores los músculos que intervienen y acá en el cuerpo de la persona de acuerdo al color la musculatura que interviene entonces por ejemplo para esta estructura de los músculos aductores intervienen estos en esta fase de contacto inicial el semitendinoso el sartorio el recto interno en los abductores interviene el glúteo medio en la fase inicial de contacto y en los y en el tobillo interviene el tibial anterior y los extensores de los dedos pero cuando montamos a caballo quizás estamos haciendo algo de trabajo sobre los abductores de la cadera es decir sobre el glúteo medio pero definitivamente o de golpe también en ciertos abductores ¿no? pero el tibial anterior y los extensores no están haciendo nada cuando hacemos hipoterapia eso yo tengo que tenerlo muy claro porque necesito saber hasta dónde el caballo me va a ayudar y qué necesito yo entonces complementar para que el tratamiento sea un tratamiento eficaz y realmente incida ¿no? por darles un ejemplo en esta fase acá viene la fase de respuesta a la carga que es básicamente cuando el peso se traslada hacia ese miembro que está apoyado y entran en juego entonces esta musculatura y pueden ver la convención lo voy a dejar unos segundos y quiero entonces ver cuál es si involucra el movimiento del caballo o no digamos que los abductores de caer al glúteo medio sí pero no con carga de peso como tal porque esta es una respuesta a la carga es decir el músculo se contrae a través de una respuesta diferente hace una contracción isotónica en este caso perdón isométrica en este caso que estabiliza la cadera entonces toda esta musculatura el tensor de la fascia latanoide se involucra cuando montamos el tibial anterior y los extensores el cuadricis tampoco de repente el aductor mayor sí bueno no sé es lo que tenemos que analizar ¿no? la única forma de analizarlo quizás para ser un poco más responsable voy a seguir rodando es con una electromiografía sería algo complicado de hacer pero de golpe se puede hacer y es con un aparato para medir electromiografía y montar a la persona pegar los electrodos en la musculatura que yo quiero registrar echar a andar al caballo y ver entonces como el registro electromiografía de la electromiografía me puede registrar que musculatura se está quedando y cual no y poder entonces analizar con detalle ¿no? pero eso requiere pues de una investigación particular que vale la pena hacer bueno un poquito no me voy a quedar en el video vamos a seguir bueno ahora vamos a ver alteraciones de la cadera acá esto también creo que es importante hay confusiones entre displasia subluxación yo a veces oigo dicen hay personas que mencionan que se piensa que la displasia es lo mismo que una subluxación o viceversa bueno para las alteraciones de la cadera importantísimo tres la displasia la subluxación y la luxación son tres condiciones particulares de la cadera que tenemos que tener en cuenta como indicación o como contraindicación para el tratamiento de la displasia de la cadera importante digamos que es susceptible el tratamiento de la displasia de cadera congénita porque no implica una alteración del tono muscular es decir el niño con displasia de cadera congénita no tiene una alteración central más que es una malformación de la estructura ósea o de la conformación ósea y el desarrollo de la conformación ósea pero el niño que tiene una alteración neurológica y alterado el tono muscular producto de la alteración neurológica la condición de displasia y su luxación y iluxación son resultado de este problema muscular y hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar la indicación y la contraindicación para la hipoterapia entonces en la displasia muy probablemente sí podamos montar niños con displasia de cadera con alteración neurológica y tener en cuenta los grados de la displasia sí en términos de grados hay que tener algo que se tiene en cuenta que se llama índice el índice de migración de Reyners es el grado que me permite no es un porcentaje es un índice se mide en porcentaje pero lo que mide el porcentaje es el índice de migración entonces tengo que mirar eso y en la subluxación también ahora para eso podemos utilizar la clasificación de Crow que me dice más o menos la migración de la cabeza a través del índice de Reyners entre menores al 50% tienen esta característica que estoy mostrando acá entre el 50 y el 75% tienen esta característica entre el 75 y el 100 tienen esta característica y mayores de 100 están usados entonces yo en la práctica he encontrado que trabajar con personas con alteración de la cadera índice de migración de Reyners menor al 50% podría hacer hipoterapia pero tengo que analizar varios aspectos como por ejemplo el peso de la persona la edad que tiene las características de su tono muscular y demás pero ese ya es un primer indicador es decir que su índice de migración esté por debajo del 50% de aquí hacia arriba nada todo esto está contraindicado ahora no quiero dar una receta sino quiero ponerlo en contexto importantísimo para las personas que hagan hipoterapia y no son fisioterapeutas por favor asesores muy bien de un fisioterapeuta que conozca sobre cadera no todos los fisioterapeutas también conocen sobre cadera porque como les digo cada cual a su especialidad pero definitivamente un fisioterapeuta que esté especializado en pediatría tiene que conocer las características del desarrollo de las caderas ¿vale? bueno esto es lo que mide más o menos el índice de migración de Reyners y este es el acetábulo esta es la cabeza femoral y se mide trazando una línea vertical la línea de Perkins por el borde externo de la cabeza del acetábulo y el porcentaje que esté y después esta de Charrington la línea de Charrington es esta de Chenton perdón es esta y esta me mide entonces me hace como una una cuadrícula que me permite medir cuánto la cabeza está por fuera del índice del perdón del borde lateral del acetábulo y eso me mide en porcentajes pues yo tengo que medir de aquí a aquí cuánto hay y veo de aquí a aquí cuánto hay y hago una tabla de tres y porcenturo cuánto es el índice de migración y ya tengo claro entonces si puede o no puede y cómo ayudaría o no cómo no ayudaría si yo giro entonces hagan cuenta o visualicen esta imagen y giren el fémur como cuando se hace la apertura de las piernas y cómo encajaría el problema es que si el índice de migración está superior al 50% cuando tú abres las piernas del niño las estructuras van a chocar esta estructura la cabeza del fémur con los bordes del acetábulo y eso va a generar un traumatismo terrible va a dañar la articulación va a dañar el techo acetabular va a producir dolor y yo he visto muchos casos en los que no tienen en cuenta absolutamente nada de esto y el niño con grado 1 gross motor que no puede perdón grado 5 gross motor que no puede expresar que le estaba oliendo y ahí está arriba del caballo moviendo bueno fisiológicos estos y bueno Alejandro usted me dice de tiempo porque creo que ¿cómo vamos de tiempo? queda una hora casi tranquilo espero no aburrirlos los fisiológicos efectos fisiológicos sistema nervioso central y periférico mecanismo de arco reflejo y tono muscular neuroplasticidad y poda neural son aspectos que hay que tener en cuenta respecto a los beneficios que tiene la hipoterapia para el el tratamiento de estas personas en general es lo que hay que tener en cuenta con cualquier tratamiento a personas con alteraciones motores ¿sí? pero claramente con la hipoterapia también hay que tenerlos en cuenta vamos a verlos entonces acá vamos a hablar un poquito también sobre este tema y el dilema si el calor corporal del caballo es el que relaja los músculos es uno de los principios que en la literatura inicialmente se construyó bueno para mí no el calor corporal o sea el calor no es un mecanismo terapéutico definitivamente no lo digo yo ya está comprobado la investigación sobre la espasticidad y las investigaciones sobre el fenómeno de la alteración motora producida de una lesión neurológica ya lo han descubierto y por eso no se utiliza el calor como una herramienta terapéutica si se utilizara así definitivamente uno entraría a ver una sesión de rehabilitación a niños con parálisis cerebral y todos estarían acotados en una colchoneta con compresas calientes o a todos los llevaríamos a un sauna y los meteríamos en un sauna para ayudar a regular la espasticidad y eso es un caso que no funciona de esa manera es un poquito más complejo entonces bueno la función motora tiene estas características vamos a hacer como un análisis fisiológico de cómo funciona en esta imagen podemos ver las vías aferentes y las vías eferentes las eferentes son las que salen las aferentes son las que entran es como el mecanismo digamos para que se produzca el fenómeno del movimiento entonces hay una sensación y vamos a ver las estructuras que entran en juego dos sistemas sistema piramidal y sistema extra piramidal es importantísimo recordarlos tenerlos súper claros porque aquí dependiendo del área de la lesión que tenga la persona con alteración motora vamos a encontrar unas características en su tono muscular si regularmente cuando hay lesiones del sistema extra piramidal encontramos los tonos fluctuantes que son los niños con coreas o con la tetosis o con una taxia que son los tonos que el niño hace movimientos bruscos cuando quiere moverse o no puede controlar los movimientos eso nos indica que hay una lesión en su área extra piramidal y en el área piramidal o en el sistema piramidal está relacionado a los niños que tienen por ejemplo o hipotonía o espasticidad no hipertonía la hipertonía es más del sistema extra piramidal es espasticidad y vamos a ver cuál es la diferencia también entre espasticidad e hipertonía porque son diferentes y si yo tengo claro esto entonces voy a utilizar un tratamiento correcto y podríamos profundizar mucho más en el caballo qué caballo utilizo qué movimiento del caballo utilizo cómo me podría ayudar a regularlo o no bueno entonces teniendo claro los dos sistemas y dónde se da la lesión dependiendo de la manifestación del niño en su tono yo puedo identificar dónde está la lesión en qué sistema y eso me va a permitir de alguna manera saber cómo utilizar el tratamiento tono muscular entonces vamos a ver un poquito a qué hace referencia el tono muscular ¿no? en tener en cuenta estos principios el arco reflejo el arco el reflejo midotático que está relacionado al músculo el reflejo midotático es un reflejo que se da en el músculo y el reflejo de flexión es un reflejo que se produce a través de sensaciones en la piel como por ejemplo cuando me quemo ¿no? entonces hay un reflejo inmediato de quitar no es planeado es involuntario de quitar la mano es un reflejo de flexión o si me pincho con un alquilero o algo por el estilo y el reflejo midotático está relacionado a la percepción del músculo de un cambio de las estructuras musculares en el espacio ¿no? entonces hay un reflejo ahí ¿sí? como por ejemplo cuando me doblo el tobillo voy caminando me doblo el tobillo el sistema el aparato tendinoso de Goji registra un cambio brusco y el uso muscular registra un cambio brusco en el tobillo y el cerebro no va a decir ay se me dobló el tobillo ahora vamos a organizarlo porque tenemos que estar inmediatamente hay una reacción inmediata eso es el arco reflejo midotático es como para darles un ejemplo y buscarlo la sinergia muscular está relacionada a un concepto que desarrolló Charrington que es la inervación recíproca otro concepto para entender el tono muscular que hay que tener en cuenta es la despolarización e hiperpolarización sináptica y la inhibición sináptica son conceptos a tener en cuenta y las contracciones los tipos de contracciones que tenemos cuando nos movemos las tónicas que son digamos la contracción de reposo todos tenemos un tono muscular de reposo característico con unos componentes genéticos cargados claramente las personas por ejemplo afro descendientes tienen un tono muscular ustedes los ven a veces no necesitan ni hacer ejercicio para estar tonificados pero las las personas digamos áridas su tono muscular es más bajo ¿no? eso tiene una gran influencia genética las contracciones isotónicas isométricas el concepto isotónico isométrico es las que se produce en movimiento y las que no el tono postural eso por aspectos que hay que tener en cuenta en términos de contracción las cadenas de movimiento abiertas y cerradas y el concepto de cuando hay una alteración la espasticidad la hipertonía la hipotonía y la fluctuación en el entorno bueno vamos a ver ahora el componente neuromuscular y el efecto neuromuscular de montar a caballo ¿qué sucede entonces cuando montamos y posicionamos y posicionamos la pelvis de una manera específica y cómo entonces podemos explicar que si es real que la musculatura se relaja que podemos inhibirla de alguna manera las contracciones involuntarias el resultado de la espasticidad o la contracción constante del resultado de la espasticidad cuando posicionamos de alguna manera las articulaciones y los músculos son sometidos a ciertas digamos percepciones de espacio a través del posicionamiento sobre el caballo y a través del uso del fisioterapeuta de su cuerpo y de sus manos para ayudar a modular el tono muscular esta imagen nos muestra entonces un poquito dos estructuras que vamos a analizar el órgano tendinoso de Golgi es una de ellas se ubica en el tendón y el uso muscular que se ubica en las fibras musculares son los dos receptores fundamentales que me permiten a mí como terapeuta llegar al sistema nervioso central es decir poder ir al cerebelo donde se organiza la información inicialmente de la percepción del movimiento y demás y la coordinación de los movimientos para poder llegar y hacer una modificación en la función del movimiento que va a desarrollar el niño sin que interfiera el tono muscular si yo entiendo este principio entonces podré entender cómo mover el caballo cómo poner mis manos dónde las pongo y por qué las pongo de esta manera entonces veamos el uso muscular el uso muscular es una estructura sensorial que da información sobre la fibra si la fibra está alargada si está cortada si se contrajo si no se contrajo en fin todo lo que suceda con la fibra interna entonces acá están las fibras de los usos musculares y acá podemos ver por ejemplo el mecanismo del arco reflejo que les mencionaba hace un momento si necesitamos una respuesta no controlada es decir una respuesta automática porque el uso muscular exigió una elongación particular que no esperaba entonces se da esta lógica de reflejo acá le doy la flechita esta es la información aferente es decir la sensación digamos que volvamos al ejemplo del tobillo que se dobla entonces el músculo peroneo que se extendió le dio la información de que se sobre extendió la musculatura el uso dijo ojo que se sobre extendió y hay un impulso y este no sube a la corteza no sube el cerebro por el tallo ni por la médula sino que hace un arco reflejo inmediato hace una sinapsis acá en esta neurona intersináptica y produce una respuesta rápida del músculo es decir de contracción para ajustar el desajuste valga la redundancia el desajuste que se produjo o de relajación dependiendo de lo que necesite para conservarse y protegerse ¿no? entonces este es el arco reflejo y la información se da desde el uso entonces yo puedo modificar de alguna manera la tensión muscular si entiendo este arco reflejo porque puedo elongar el músculo o puedo ponerle una posición específica de acortamiento o de contracción isométrica o de contracción isotónica que me permita dar una respuesta aferente para la calidad del movimiento que va a producir esa fibra muscular y este es el órgano tendinoso de Golgi está ubicado en los tendones y tiene la misma posición muscular y la misma lógica tiene la misma lógica entonces el tendón se sobrestiende o se acorta hay alguna exposición de tracción del tendón y entonces hay una comunicación en esta neurona intersináptica y le da esta información entonces al músculo entonces ya puedo entender las funciones ahora cuando por ejemplo si yo tengo espasticidad en los aductores que suele pasar con los niños y los vamos a subir al caballo pues yo tengo que entender que lo que yo estoy usando como herramienta para modular el tono muscular es la elongación de la fibra muscular al abrir las piernas y que ahí está el uso muscular dando una información y el tendón de esa fibra muscular de la musculatura que me permite entender que qué es lo que está pasando y qué respuesta podría tener yo respecto al movimiento del caballo cuando el niño está en esa posición y mueve el caballo en un aire específico regularmente en el paso pero yo podría modificar el paso de un paso reunido a un paso mediano a un paso extendido y en esta imagen entonces quería mostrarla yo un poquito porque acá podemos clarificar el tema del calor entonces resulta que el calor acá estos estos se llaman los mecanoreceptores que son los 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 digamos las terminaciones nerviosas que dan la sensación de otras sensaciones como el frío como la presión como el calor como el dolor o el contacto una caricia pero resulta que estos mecanoreceptores se encuentran en otras estructuras que no son los músculos es la epidermis ni siquiera es en la epidermis en la dermis que está por debajo de la epidermis y ni siquiera es en la subdermis resulta que la subdermis está por debajo de la dermis y para llegar al músculo entonces viene la subdermis y después viene la fascia que es otra estructura de tejido que cubre al músculo y después si viene el músculo entonces el calor se va a quedar acá acá tenemos el corpúsculo de Ruffini que es el que el sensor que capta la sensación de calor y miren acá donde se ubica está en la dermis pero esto no tiene una lógica de conexión desde la piel hacia la alteración del músculo porque no hay una forma de comunicación también tiene una lógica de arco reflejo como la que vimos es decir esto también iría a través de si hay una sensación de calor entonces se usa la entrada aferente de la sensación puede haber arco reflejo por ejemplo si la sensación de calor es de me quemé y retiro la mano inmediatamente pero se produce desde la piel ¿sí? y no influye en la estructura y la lógica que está produciendo la alteración del tono muscular que siempre vemos y bueno ya vamos a ver un poquito el porqué el porqué está relacionado el porqué está relacionado a que la lógica de la espasticidad es que entra en juego dos componentes acá la espasticidad es producto de una lesión del sistema nervioso central ¿sí? de un área de la piramidal por ejemplo ya lo vimos y lo que hace esta lesión es que no permite regular un aspecto de facilitación e inhibición de ciertos neurotransmisores que producen la contracción muscular es decir la lesión produce para explicarlo de alguna manera porque la explicación es un poco más profunda pero para explicarlo de alguna manera es la lesión produce una alteración en el control inhibitorio y se genera una excitabilidad del control facilitador del movimiento y es decir de la contracción muscular ¿sí? dos sustancias intervienen en el proceso de la contracción muscular en términos de contracción y relajación y es la acetilcolina es una sustancia que produce la contracción muscular acá en la placa motora bueno esta no es la placa motora este es el uso no tengo acá una imagen de la placa motora pero bueno vamos a suponer que esta es una placa motora y bueno acá si hay una placa motora esta es una placa motora y entonces acá se produce una segregación de una sustancia que se llama acetilcolina que produce unos cambios físicos bioquímicos en las estructuras musculares y produce la contracción pero a su vez para que la contracción no sea exagerada también hay otro neurotransmisor que se llama la colinesterasa y la colinesterasa tiene que también entrar en juego acá para que la contracción no sea desproporcionada y eso es lo que hace nos permite que nosotros tengamos movimientos funcionales sin exagerar el movimiento por ejemplo si yo quiero tomar un pocillo pues las contracciones y las sinergias musculares que controla mi cerebro me dicen con qué tanta fuerza con qué tanta presión puedo tomar el pocillo y qué tanta acetilcolina debía segregar mi cerebro en el nivel central para poder generar esta contracción muscular pero en la espasticidad lo que sucede es que cuando el niño quiere mover la mano se produce un aumento de segregación de acetilcolina hay poca colinesterasa y eso hace que la contracción sea demasiado fuerte y se produzca esta rigidez muscular cuando el niño intenta moverse aparte en el estado de reposo todo el tiempo se está generando acetilcolina y eso hace que el músculo entonces todo el tiempo esté contraído y eso altera otros aspectos después vienen las deformidades óseas producto de la contracción muscular constante y el desarrollo del crecimiento del hueso bueno en fin un poquito era como para explicar este tema entonces definitivamente el calor no haciendo un análisis neurofisiológico el calor no produce ningún efecto terapéutico para esta característica y bueno después vienen los efectos sensoriales el proprioceptivo y vestibular bueno eso es súper clave el desarrollo del proprioceptivo y vestibular y pues montar a caballo implica un efecto ahí ah bueno acá quería hablar un poquito sobre la postura y el equilibrio que está relacionado al sistema propositivo y vestibular y resulta que para poder estar de pie por ejemplo se necesitan el desarrollo de tres estrategias de ajuste y de control postural que son la estrategia de tobillo la estrategia de cadera y la estrategia del paso ¿a qué me refiero? cuando estamos de pie cuando el niño está teniendo a ponerse de pie o una persona no puede ponerse de pie necesita generar tres estrategias para mantener el control de su postura en la posición de bipedestación la primera estrategia es la del tobillo y si ustedes hacen el ejercicio de imaginarse se paran y alguien se empuja para perder el equilibrio lo primero que se va a mover o la primera reacción que va a aparecer en su cuerpo es la del tobillo es decir su tobillo va a tener que hacer unos ajustes para evitar perder el control de la postura como está esta imagen acá verde si el estímulo es demasiado fuerte entonces ya el tobillo no va a ser capaz de soportar a través de su reacción el control de la postura y del cuerpo y va a tener que utilizar la estrategia de la cadera y es que regularmente lo que vamos a hacer es flexionar la cadera ¿cierto? y si el estímulo es tan fuerte que ninguna de estas dos primeras estrategias funcionó pues lo que hacemos es damos un paso y mantenemos la estabilidad ¿no? pues para caminar necesita el niño desarrollar estas estrategias la de tobillo la de cadera y después se dar un paso igual con la persona que estamos queriendo rehabilitar para la marcha si es que dentro de su categoría de clasificación de gross motor repito es una persona que va a poder caminar ¿sí? digamos que hay cosas que definitivamente de resultado de la lesión no vamos a poder solucionar y eso nos permite enfocar el tratamiento a una cosa o a otra cosa y utilizar los beneficios de la hipoterapia para esto o para eso tenemos que ser muy puntuales a la hora de decidir para qué va a servir la hipoterapia para esta persona en qué aspecto fundamental le va a servir yo creo en mi opinión que cuando hacemos hipoterapia y cuando montamos a caballo involucramos la estrategia de postura y equilibrio de la cadera porque si nos sentamos entonces el tronco va a tener que estar todo el tiempo haciendo un ejercicio de estabilización que está relacionado al movimiento de la cadera y no el tobillo y la percepción de desequilibrio se está dando desde esa estructura por tanto de repente si yo quiero involucrar desde el tobillo entonces podría ver si el niño tiene la habilidad y la capacidad y el componente cognitivo necesario pues le pongo unos estribos para que se suspenda los estribos y puedo intervenir un poquito trabajando la estrategia de tobillo pero como les digo tengo que analizar muy bien saber muy bien para dónde voy cuáles son los aspectos y cómo puedo ayudar entonces para mí ayudarían la estrategia de cadera y bueno los beneficios psicomotores la motivación la atención el lenguaje la memoria bueno esto ya todos lo sabemos la coordinación lateralidad flexibilidad fuerza muscular prematriz flexibilidad movimientos digamos que todos ya sabemos que montar a caballo implica estas habilidades psicomotores las habilidades psicosociales que es bien importante mencionarlas y está relacionado al enfoque que les comenté al principio sobre un enfoque de inclusión basado en la función y yo he encontrado en la práctica que es bien interesante trabajar en escenarios inclusivos como centros secuestres porque facilita mucho 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 abordar este tema psicosocial de la inclusión es como es como en la educación ¿no? si todavía tuviéramos colegios donde solamente van personas de color negra de piel o tuviéramos colegios donde solamente van personas asiáticas o tuviéramos colegios donde solamente van personas con discapacidad aún las hay pero bueno eso es otra discusión o tuviéramos colegios donde solamente van personas bajitas o colegios donde van personas gorditas en fin eso haría que de alguna manera si tenemos lugares donde las personas hacen hipoterapia donde solamente van personas con discapacidad de alguna manera estamos todavía centrados en este modelo de percepción de no inclusión o de exclusión porque es exclusivo es decir solamente van ellos allá es exclusivo para ellos eso es exclusión y a diferencia del escenario de inclusión donde van todas las personas bajitos gorditos altos afro todos y cada cual respeta las características de cada cual y practica y aprende de una manera específica una disciplina o lo que sea para mí ha sido bien interesante trabajar yo he trabajado en lugares donde solamente se hace hipoterapia y digamos que no está mal también pero es mi reflexión básicamente esta es mi reflexión de experiencia y es que es bien interesante también desde este punto de vista también el tema de los caballos y bueno hay una cantidad de cosas pero desde este punto de vista se me hace bien interesante trabajar en un centro de puestas donde hay inclusión las personas comienzan a visibilizar las personas con discapacidad también como en su práctica respetan la práctica la valoran le dan un posicionamiento y la entienden como una disciplina finalmente creo que es importante entender que esto es una disciplina y eso ayuda ¿a qué? a la autoestima y autoconcepto porque las personas sienten que están en un espacio con todos y ellos quieren estar con todos definitivamente bueno es lo que uno pensaría y digamos que eso da unas facilidades particulares para la inclusión y bueno quiero terminar un poco con estas frases como por ejemplo cuando lo que nos identifica es el color de nuestra camiseta hablando un poquito de inclusión o cuando todos cabemos en la misma banca y de repente llegar a esta conclusión y es que el deporte ecuestre se convierte en medio de rehabilitación e inclusión social un poquito la reflexión que yo he llegado es que a veces pensamos o de hecho me ha tocado hacer ciertas charlas la de mañana la llamamos de la rehabilitación al deporte para ecuestre y bueno un poco haciendo las charlas reflexioné y dije creo que es al contrario es el del deporte o el deporte como un medio de rehabilitación para la inclusión de las personas con discapacidad y bueno creo que hasta ahí es lo que tengo que contar vale realmente magnífico Elmer te felicito evidentemente ya hemos compartido en varios espacios y siempre hay algo más siempre hay algo más que aportarnos de verdad muchísimas gracias por la claridad evidentemente de ese profesionalismo antes de arrancar con esta parte de preguntas y muchos agradecimientos que ya están escritos en el chat me gustaría que nos contaras un poco tú estás ubicada ahorita qué estás haciendo qué ofreces dónde te pueden buscar las personas cuáles son las proyecciones o planes y bueno un poco un poco de esa parte tuya y en la el pdf que les voy a entregar más adelante a las personas que me lo han solicitado ahí también van a encontrar tus datos pero cuéntanos un poco de eso por favor bueno yo en este momento trabajo y lidero un programa de 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 centro ecuestre que se llama centro ecuestre de la lomita acá yo estoy en bogotá y ahí estoy trabajando ahí desarrollamos ahorita estamos trabajando bueno volviendo al tema del deporte realmente creo que la terapia tiene que servir para algo en la vida no es decir la terapia no tiene que si la vida fuera una terapia sería muy aburrida y sería literal una terapia es decir la terapia tiene que para que los niños vayan al colegio para que los niños hagan un deporte para que los niños vayan al centro comercial para eso tiene que servir la terapia y desde ahí también tenemos que comenzar a modificar ciertos paradigmas de la terapia a mí por ejemplo no me gusta utilizar la palabra paciente si se dieron cuenta no utilice la palabra paciente ha sido un proceso de desestructuración de la palabra durante mucho tiempo porque resulta que los que son pacientes son son las personas que están enfermas ¿sí? y los pacientes pues están en las clínicas porque tienen una enfermedad que tiene que ser tratada y son pacientes pero resulta que la discapacidad no es una enfermedad y si nosotros percibimos la discapacidad como no una enfermedad entonces damos un paso adelante hacia la funcionalidad y hacia la inclusión de la persona que es donde finalmente queremos buscar ese es el sentido de la rehabilitación entonces bueno yo trabajo en este centro de ecuestre y lidero un programa de hipoterapia y de una disciplina que se llama para ecuestre en Colombia estamos como avanzando en esta disciplina y me involucré hace unos como tres años en la disciplina con la Federación Ecuestre de Colombia y bueno estoy liderando la disciplina de alguna manera tenemos una comisión y bueno es un poquito lo que estoy haciendo mañana creo que en la charla podría hablar un poquito más sobre el proyecto entre los proyectos de investigación que estamos desarrollando para el desarrollo de la disciplina genial perfecto bueno ahora les voy a dar acá en la sala voy a leer primero acá si hay algún chat con preguntas muy interesante muchas gracias varias personas que se han tenido que salir sin embargo te han dejado un saludo especial dentro de ellas don Ajax del doctor Gustavo Palomino Juli Rodríguez Sandra Elena Marídez ah no Puloso Puloso acá son felicitaciones mejor dicho tenemos las cámaras para los aplausos ¿cierto? ok quien quiera activar si tienen preguntas si tienen preguntas me parece interesante quien quiere quien quiere interactuar vamos a dar la palabra yo yo tengo una pregunta adelante bueno muchas gracias por compartir toda esta información en verdad yo creo que es súper súper útil es la base precisamente como para poder trabajar en esta pasión me llamó mucho la atención Elmer dos diapositivas que tú presentaste una es las alteraciones comunes y la otra es de postura y equilibrio yo quiero saber tu punto de vista en cuanto a cuando nosotros hablamos sobre la base de la sustentación o sobre los ajustes posturales pues tú nos has como dado una visión al menos al menos a mí diferente en cuestión al tema de la cadera de la pelvis ¿verdad? pero ¿qué es lo que pasa? ejemplo cuando nosotros vemos que en este caso la cadera o pelvis está un poco mal ubicada por así decirlo y puede surgir como este tipo de desviaciones en cuanto a la columna como la sifosis a la lordosis y eso va a causar una base de sustentación inadecuada tú has visto por medio de la terapia de la equinoterapia y todo obviamente yo creo que se ha visto muchísimo el avance en cuestión a este tipo de problemas a nivel como de la sifosis y la lordosis la que pueden llegar a presentar pero tú has visto algún cierto avance sobre la oclusión dental porque ejemplo cuando existe este tipo de dificultades obviamente pues se va a ejercer como una sobremordida o una mordida cruzada o abierta ¿tú has visto algún avance en esta parte? pues sí es mucho gusto Itzel creo que tú eres fisioterapeuta tengo una técnica en fisio pero en sí mi abordaje ahorita es lenguaje es articulación y eso realmente me interesa bastante sí mira es bien interesante lo que les decía respecto a la pelvis y como cuando tú digamos la pelvis en el desarrollo de un bebé o en el desarrollo de un humano es una estructura fundamental que no solamente facilita el desarrollo de los movimientos de los brazos y las manos sino también de toda la estructura oral si tú analizas la posición de la boca de un bebé cuando tiene tres meses y la posición de la boca de un bebé cuando tiene seis meses y se sienta chécate eso lo ve uno cuando ve Bobat y cuando analiza el neurodesarrollo cómo las características de la boca del bebé son distintas de seis meses respecto al de tres y la relación que tiene la maduración de la pelvis con la maduración de la estructura cervical que sostiene la musculatura y escapular que sostiene la musculatura que finalmente hace que pueda cerrar la boca es toda esta relación de cintura escapular clavícula y cintura escapular y la musculatura nace acá esta musculatura que controla el maxilar inferior nace acá y esto permite que haya oclusión si el bebé desarrolla la pelvis desarrolla la cintura escapular tiene una repercusión en la musculatura oral y entonces si un poquito lo que yo te decía en la imagen que mostré de hipoterapia activa y es que la niña tenía un buen control de la pelvis un buen control de la postura y eso le permitiera mantener el el bajador de lenguas sin que se le cayera pero yo entiendo que el problema de la niña está en la pelvis no en la boca y entonces a veces queremos hacer terapia y entonces bueno vamos a poner acá porque la boca va abierta y vamos en la hipoterapia y mira uno la pelvis y dice realmente la rehabilitación sería de una forma indirecta para poder favorecer la buena oclusión o sea no trabajar sobre la en este caso el maxilar superior o inferior sino trabajar en la base de la sustentación en este caso la pelvis es eso mira los terapeutas de fonobiología que hacen neurodesarrollo y que se forman en BOVAT parecen fisioterapeutas es decir quieren ayudar a cerrar la boca del niño y no tocan la boca bueno si ven que la pelvis está alterada se van a trabajar en la pelvis porque saben que ahí van a conseguir la oclusión de la boca ok perfecto muchísimas gracias elmer con gusto Marcela mano en adelante puedes activar tu micrófono por favor hola sí buenas noches en una diapositiva que vos mostraste con respecto a la conducción del caballo cuando estabas revisando monta gemela mi consulta es ¿cómo hacer para corregir la postura del niño o hacia bueno estoy acostumbrado a decirle paciente pero me cuesta cambiar de acuerdo a la terminología que vos le decís porque estoy de acuerdo a partir de tu nueva denominación cuando vos hablas de corregir al caballo que esté en la embocadura para que tener un caballo redondo como estamos acostumbrados a decir ¿cómo corregir la postura del niño si no tiene equilibrio ya que por algo se realiza monta gemela sí ¿te entiende la pregunta? sí sí te entiendo un gusto Marcela pues mira en la imagen es un niño que ya tiene cierto control de su cuerpo si se dan cuenta la actitud de la postura de la cabeza del niño me permite a mí no estar pendiente del cuerpo del niño y puedo aislar mis manos para poder hacer contacto con la boca del caballo y ahí en estos casos yo puedo no necesitar de un auxiliar para que me ayude a guiar el caballo pero si definitivamente tienes un niño que necesitas de tus manos para darle control postural y estabilizar la cabeza y estabilizar la cintura escapular pues definitivamente no puedes hacer las dos cosas entonces sí deberías usar ahí un auxiliar que te ayude a guiar el caballo ¿sí? un handler que te ayude a guiar el caballo ¿con respecto a esos niños ¿realizar distintos tipos de ritmo o hacer solamente pasos con respecto a si haces trote o haces galope ¿qué tipo de ritmo realizar? sí si son niños con espasticidad trabajo al paso solamente si definitivamente prefiero el paso y puedo trabajar sobre un paso corto sobre un paso mediano sobre un paso largo dependiendo de la respuesta que yo vea en el niño y qué tanta exigencia estoy buscando y si veo que el tono muscular está regulado en principio como les decía la cadera como un eje fundamental del desarrollo motor si la vemos desde ahí cuando yo estabilizo la cadera y coloco la cadera en una correcta posición inmediatamente eso repercute en el tono muscular de las demás estructuras del cuerpo entonces ya tengo un trabajo muy ganado que no encuentro en la felicidad como otros elementos en la fisioterapia regular para poder estabilizar entonces uso en la espasticidad el paso si tengo niños con hipotonía muscular de repente utilizo ciertos movimientos de trote ciertos movimientos de trote controlado ahora tiene que ser un trote controlado un trote equilibrado por eso la importancia del entrenamiento del caballo que no sea un trote desbalanceado que tú sales a trotar y definitivamente ni tú te puedes sentar en ese caballo con ese trote tan desbalanceado y uno sabe cuando un caballo tiene un trote equilibrado y cuando no y puedo utilizar el trote ahí y no utilizo el trote con la espasticidad regularmente no de hecho no lo recomiendo ni lo usaría por la lógica de la información del aparato tendinoso de Golgi y el uso muscular van a recibir una información fuerte rápida de cambios y eso va a hacer que el tono inmediatamente a través del arco reflejo que expliqué active la musculatura y se ponga más rígida porque no le va a dar tiempo al niño de procesar y decir ah mis músculos el aparato tendinoso de Golgi el uso le está diciendo ah se está moviendo más rápido fue muy duro pero yo tengo que relajarme eso lo podríamos hacer de golpe nosotros pero no tiene el niño todavía esta capacidad y de hecho eso es algo que cuesta mucho en la equitación cuando uno monta y es mantener su cuerpo relajado no generar tensiones y si le cuesta uno pues imagínate con un niño con esta capacidad no sé si respondí tu pregunta si si gracias Juan Jaramillo adelante muchísimas muchísimas gracias hermano de verdad nos motivas a seguir haciendo lo que pronto hacemos y no lo hacemos de la manera correcta o por el conocimiento entonces nos motivas a eso Elmer te hago una pregunta nos hiciste ciertas aclaraciones o condiciones que deberían tener los caballos de hipoterapia consideras que el caballo criollo colombiano puede cumplir esas características y si te gusta o no trabajar con este tipo de caballos gracias hola Juan bueno gracias por la pregunta es una buena pregunta también creo que es una pregunta de discusión y de debate en el buen término de la palabra de discusión y de debate porque creo que yo pienso lo siguiente uno hay que tener en cuenta las características de digamos sociodemográficas de nuestro país y cultural yo daría la respuesta comenzando desde esta perspectiva de que son tenemos un arraigo cultural tenemos unas características demográficas tenemos hay más caballos criollos colombianos que caballos de razas europeas o de otras razas ¿no? y no puede convertirse esto una condición estrictamente digamos radical que cohiba si en Antioquia en un pueblo no encontramos caballos de silla francés o en Santander donde soy yo en un pueblo no encontramos en el socorro caballos de janoverianos y hay niños con parálisis cerebral que podrían beneficiarse y hay personas que quieren ayudar a hacerlo y entonces ponemos una barrera volviendo al tema de la posibilidad y de la inclusión si dijéramos detajantemente no yo he trabajado con caballos criollos de hecho mi primera experiencia cuando comencé fue con un trabajo criollo con caballos criollos por ahí está Alejandro Uribe que fue una de las personas con las que comenzamos a trabajar este tema también hace muchos años y me di cuenta que el caballo de trote criollo colombiano es un buen caballo para hacer hipoterapia ¿sí? para hacer equitación terapéutica u otro tipo de actividades o equitación adaptada en el caso de la chalanería podría ser una una particularidad de equitación adaptada porque sería como el deporte pero el caballo de paso fino definitivamente no es un caballo que produzca movimientos digamos significativos que ayuden a incidir en la modulación de las estructuras musculares para respuestas correctas de la modulación del tono muscular y respuestas correctas en los cambios que necesitamos modificar en las características patológicas del tono por decir algo el caballo de paso fino pues se mueve demasiado rápido y acuérdense que la espasticidad o bueno así lo tengas al paso normal y si lo tienes al paso normal también es un movimiento muy suave es un movimiento cadenciado de hecho es una de las características del caballo colombiano y es esa suavidad y es parte de lo que se resalta del movimiento del caballo de paso pero resulta que acá como estábamos hablando que en un principio es una kinesioterapia es decir es una terapia de movimiento lo que necesitamos es movimiento que la pelvis se mueva necesitamos que el cuerpo se mueva recuerden el video tridimensional que la caja torácica se mueva y el caballo de paso definitivamente tiene un movimiento muy suave muy cómodo que el golpe no va a incidir de manera significativa en las modificaciones del tono muscular en una persona yo sugiriría que el caballo trotón que es un caballo que se mueve un poquito de troto un poquito más con una cadencia un poco más amplia si movimientos más amplios podría generar un efecto realmente terapéutico no sé si respondo tu pregunta Juan está muy bien muchas gracias Elmer ok vamos acá con Cecilia Cecilia quieres activar tu micrófono por favor no te escuchamos Cecilia no te escuchamos vemos mover tus labios pero no te escuchamos si quieres mientras tanto te voy contando ella escribió la pregunta acá en el chat mientras ella va ubicando dice ¿cuáles serían las indicaciones para utilizar los estribos? ok vale vamos a que ya llegue bueno bueno entonces digamos que cuando podría yo utilizar estribos bueno si estoy en un momento de quitación terapéutica los puedo utilizar es una posibilidad de hecho también es mejor enseñar a los niños a montar sin estribos les da más balance y cuando uno aprende también necesita un poco más sin estribos para poder estabilizarse en la pelvis y no estabilizarse desde abajo y en la hipoterapia activa podrías utilizar estribos lo que decía yo es decir había que analizar muy bien qué quieres involucrar Cecilia en la terapia con el niño entonces tú ves que el niño tiene un problema en la reacción de enderezamiento de tobillo es decir el niño se para y no tiene reacción de enderezamiento de tobillo tú ves que el cuerpo se cae colapsa y el tobillo no hace nada es la primera estrategia que tiene que desarrollar el antes de la cadera para poder equilibrarse entonces tú podrías utilizar si él tiene la capacidad de y tú le vas a decir bueno pones los estribos y le dices levántate párate en los estribos digamos como en la quitación cuando uno le quiere enseñar a un niño a estar balanceado uno puede enseñarle a un niño a balancearse apoyándose en los estribos y eso le pone un grado de dificultad de la monta del niño porque estás usando asiento ligero y en el asiento ligero tiene un grado de dificultad para la estabilidad arriba entonces si tú tienes un niño con esa dificultad en el equilibrio y tú quieres trabajar en la estrategia de tobillo para ayudarle a su equilibrio en la bipedestación pones unos estribos y le pides levántate en el alto primero y después lo pones al paso a ver qué pasa y qué tan estable se pone pero no podría decirte como en una receta o a este niño si a este niño no tendrías que tú que analizar cuál es la dificultad que tiene el niño en su equilibrio cómo la estrategia de tobillo incide en la dificultad que tiene el niño en el equilibrio y de qué manera tú puedes involucrar la estrategia de tobillo utilizando los estribos no sé si respondo a tu pregunta Cecilia sí gracias ok adelante Itzel Elmer una segunda pregunta tú qué opinas sobre el uso de las riendas largas porque ejemplo también vimos en la diapositiva sobre precisamente como esta simetría que debe de haber pero qué me podrías decir a eso a base de tu experiencia en equitación terapéutica me gusta usar el trabajo de riendas largas porque es como el tránsito a que el niño comience a ser o la persona más independiente para ir al deporte entonces cuando yo comienzo a buscar independencia entonces ya no tanto tengo que llevarlo acá de cabresto elimino este porque realmente si lo llevo yo o con la conducción desde el cabezal pues no hay conducción de la persona y si yo estoy involucrando ya la conducción como una habilidad para enseñarle y transitarlo al deporte entonces puedo usar el uso de riendas largas el caballo tiene que estar entrenado para riendas largas o sea no de la noche a la mañana puedes llegar y poner riendas largas y trabajar con tu caballo y enseñarle a moverse con riendas largas y comienzas a trabajar esa independencia que necesitas sobre todo esto lo haces en la equitación terapéutica si vas a transitar hacia la equitación adaptada puedes utilizar la rienda larga yo no sé si está un poquito confundido el concepto bueno acá en México nosotros ejemplo el poder darle como esa independencia al niño para que pueda en un momento ya de conducción nosotros le llamamos como a la cuerda y lo de las riendas largas acá lo llamamos como ejemplo de la parte de la jáquima sale una de cada lado y vas pero atrás así también la llamamos rienda larga es acá y la cuerda es desde el centro y el caballo en un círculo ok gracias bueno Cecilia alguna otra alguna otra pregunta no alguien más quiere preguntar alguna pregunta a mí me llama un poco la atención Elmer en hablas de una técnica y según algunos estudios creo que la frecuencia en ese en ese tipo de estudios es más alta que es decir escucho y he leído que hacen más o menos de tres y hasta cuatro veces sesiones de 45 minutos en la práctica que tienes tú cuánto tiempo ha durado y qué efectos has llegado a lograr en cuánto tiempo más o menos en estos temas de discapacidad motora bueno pues Bobat no tiene como tampoco no tiene tiempos ni número de sesiones Bobat a ver Bobat nace en Inglaterra en Londres más o menos en los años después de la segunda guerra mundial y Bobat es un enfoque y una filosofía de percepción del movimiento que ha evolucionado desde ese entonces a hoy y es la técnica que más se utiliza en el mundo por contar con mayor evidencia científica en el impacto que desarrolla en la rehabilitación del movimiento pero digamos que Bobat no tiene como una estructura de número de sesiones y dos veces al día tres veces al día sino es más bien un enfoque global de percepción que hoy en día con todo el desarrollo de Bobat y la actualidad que hay está centrada en la función nuevamente es decir cuando yo hago tratamiento tengo que pensar para qué hago el tratamiento entonces llega el niño a la terapia y le pregunto a mamá ¿qué quieren lograr con el niño? ¿cuál es el problema que tiene? no es que nos gustaría que él ya pueda tomarse el vaso del agua y del jugo solo porque necesita siempre que le apoyemos y le llevemos el vaso ¿sí? y le pregunto al niño y tú si el niño tiene la capacidad le pregunto ¿y tú qué quieres? ¿esta es tu necesidad? o porque el niño va a decirme no pues a mí no me interesa lo del vaso yo estoy súper cómodo con lo del vaso a mí lo que me interesa es poder amarrarme los zapatos porque todos mis amigos en el colegio ya se amarran los zapatos entonces Bobat me permite puntualizar cuál es el objetivo que yo tengo que buscar en términos de funcionalidad y cuál es la estrategia entonces que voy a desarrollar teniendo en cuenta las características y el análisis del movimiento humano y las lógicas neurológicas y demás que vimos hace un momento que permiten al niño llegar a ese objetivo y eso va a ser un tratamiento realmente efectivo es cuando yo vea que el niño puede tomarse el vaso con agua cuando yo vea que el niño puede amarrarse de zapatos eso es Bobat y eso es la rehabilitación la rehabilitación no es se recuperó el 80% el 90% pero y qué hace el niño con ese dato si él no hace nada con ese dato él no lo puede trasladar o él no le puede decir al vaso de agua hey vaso de agua ojo que tengo el 80% rehabilitado y te tomaré ¿me explicó? completamente de acuerdo sin embargo tú sabes que una de las cosas que te presentan ahora son las evidencias basados en evidencias es que tú tomas un grupo y son 50 o 40 chicos un grupo control y basado en eso utilizas un método y utilizas cierta cantidad de sesiones para ese tipo de situación o en este caso discapacidad evidentemente eso es distinto eso es distinto la evidencia científica es distinta entonces si yo quiero estudiar entonces como Bobat podría incidir en que 50 niños que quieren tomarse las vasos de agua solos y tienen las mismas características que no pueden y 50 que también tienen la misma necesidad y a 50 los trato con Bobat o a 50 los trato con hipoterapia pues eso es distinto y veo con grupos control cuál técnica repercutió de mejor forma en la habilidad y en la función pero a lo que me refiero es que nunca debemos perder el foco de la función ¿sí? esa es la función ya después vendrá la investigación y eso es esa parte ¿no? ok muchas gracias ¿alguien más que tenga alguna pregunta quiere interactuar en estos momentos? bueno realmente muchas gracias por tu paciencia por tu tiempo sabemos que esta es época donde hay muchas cosas y muchas actividades también en casa y que sigue el trabajo lo mismo también a todos los que están y permanecen en este momento muchas gracias ahora vamos a cortar acá la grabación vamos a pasar a esa parte de gratitud evidentemente creo que allí la grabación